Sí, acá en Viedma lo que se trabaja es actividades acuáticas como el canotaje acá en el Club Boulevard y también en nuestro grupo de salvamento deportivo. Tenemos la escuela de mini guardavidas también que se enseña a la comunidad sobre la prevención del lavamiento. ¿Desde qué edad es? Y a partir de los 6 años, 6 a 12, mini guardavidas y después entra la categoría juveniles y la mayor. Bien, con respecto al trabajo en lo que es por fuera de la escuela y demás, como guardavidas, ¿cómo ves a la gente? ¿Toma conciencia o no toma conciencia? Sí, la gente ahora con la información que se va fomentando a través de las redes sociales y eso, se va tomando más conciencia sobre la prevención del lavamiento. Con respecto a las actividades que él mencionaba y también sabemos que se están llevando a cabo, ¿cómo se vienen manejando aquí en la comarca? Bueno, específicamente lo que decía él de parte de Aguas, que es la Asociación Civil y Deportiva. Tenemos también, o sea, solemos hacer algunas actividades como capacitaciones de RCP en las que siempre aprovechamos ese momento para hablar sobre el ahogamiento y sobre la importancia de la prevención, pero bueno, principalmente eso, o sea, se invita a la comunidad a aprender a nadar, más allá de lo que es Aguas específicamente. Creo que actualmente hay muchas piletas, muchos grupos en los cuales, o sea, hay funcionando varias piletas en Patagones, varias piletas acá en Viedma también. Entonces, nada, aprovechar esas distintas oportunidades, es como que hay un poco de variedad para por ahí, hay clubes que tienen una cuota más alta o también está la posibilidad de la pileta provincial, que es la que le decimos la pileta en Instituto, que tiene por ahí precios más bajos para acceder, buscar ahí algún horario. De parte nuestra de Aguas es eso lo que hacemos, el salvamento deportivo, o sea, competitivamente tiene para todas las edades, juveniles, mayores, se relacionan con el medio acuático, en tablas, ya nadando, o sea, también, como dice él en el canotaje, son como distintas formas de amigarse y conocer el medio para terminar previniendo el ahogamiento. Bien, ¿qué día, señores, se puede sumar la gente a lo que son las clases, el que está interesado, cómo lo puede hacer? Y nosotros tenemos en las piletas los martes y jueves de 10 a 11, después en el río tenemos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 y los martes y jueves de 2 a 3 y medio. En octubre se va a dar de nuevo la Copa Patagonia que podemos hacer el año pasado, así que, nada, estamos bastante ansiosos porque sucede siempre cuando uno es es como club, es anfitrión, es como lindo recibir a gente del país y eso, que venga a competir y que vea el lugar que tenemos, que, nada, a mí personalmente me gusta mucho y, bueno, ahora ya no queda nada en un mes los que, junto con los chicos de la selección juvenil y Open, nos vamos a estar yendo a Australia, así que, nada, muy ansiosos por todo lo que pasa deportivamente y también a nivel compartir, digamos, con el club, con la asociación.